Hola, mi nombre es Cristam Arrojín del diario Centroamérica. El día de hoy nos encontramos aquí en la sexta avenida para preguntarle a las personas quién ganará entre el encuentro de Municipal y Misco por la final del torneo Clausura 2024. Veamos sus opiniones. ¿Cree usted que saldrá campeón este domingo? Misco. ¿Y quién cree usted que va a anotar a favor de Misco? Osuelos. ¿Cree que será campeón este domingo? ¿Quién está contendiendo? Municipal y Misco. Ah, Municipal. ¿Quién cree usted que va a anotar a favor de Misco? No sé el nombre de los jugadores, pero tiene buenos jugadores, buenos delanteros. Si no haría que ganara Misco. ¿Y cree usted que va a anotar a favor de Misco? Pues se me hace que sería el número 9, el centro delantero. Estas fueron algunas de las opiniones de los guatemaltecos que están a la gran espera de quién saldrá campeón este domingo. Los invitamos a que sintonicen nuestras redes sociales para que no se pierdan esta gran cobertura. Diario de Centroamérica. Gracias. 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 Gracias.